En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de dos santos mártires, San Fabián y San Sebastián. Nos unimos especialmente a tanta gente que acude a los distintos lugares donde se venera, especialmente a San Sebastián. Especialmente la gente del sur. Aunque hoy día un poquito más limitado por el tema de la pandemia, no se pueden acercar. Sin embargo, la devoción y la cercanía nos unen, especialmente a través de esta Eucaristía. Al iniciar nuestra celebración, humildemente invoquemos la misericordia de Dios. Amén. 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 Oremos. Concédenos, Padre, el Espíritu de fortaleza e instruido con el ejemplo admirable de los mártires San Fabián y San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Santísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía a derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salén significa rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Levi. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Este te da el Señor desde Sion, tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el Señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del agua. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retratarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba el sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio, donde una vez más Jesús nos muestra su misericordia y su deseo de siempre hacerla experimentar la salvación que viene de Él. Y que esta sanación y esta salvación que Jesús quiere hacer a través del Evangelio en cada uno de nosotros es también expresión de la caridad, del amor y de la misericordia que tiene Dios con nosotros. Y que es la invitación que también nos invita a poder vivir nosotros cada día con lo que nos rodea. Este deseo de Jesús de querer salvar la vida es la invitación entonces a que nosotros también podamos vivir la caridad, ayudar a realizar caminos de salvación no solamente para uno, sino que también para los demás. acercarnos a los enfermos, acercarnos a los que sienten que están paralizados en la vida, que tienen alguna paralización en su vida espiritual, acompañarlos, animarlos. Es lo que quiere Jesús. Y es lo que han realizado también muchos mártires, muchos mártires han dado la vida justamente para dar la vida a otros, queriendo obedecer siempre esta invitación a Dios de querer realizar entonces su voluntad para dar vida a los demás. El mártir está invitado justamente a realizar este camino de comunión con el Señor, de entregar la vida para poder dar vida a los demás. Y creo yo que en este tiempo también a nosotros se nos hace esta invitación de vivir este martirio, de entregar nuestra vida para que los demás también puedan experimentar esa vida que Jesús quiere comunicarnos para hacer este camino de salvación. Pidámosle al Señor, pidámosle a la Virgen que nos ayude a vivir este camino a veces que nos toca vivir de martirio, que es propio de la vida del cristiano, es decir, donarse, entregarse, para que también a través de uno Jesús pueda llegar, sanar y salvar a los demás. A Él se adonore la gloria por los siglos de los siglos. Sabemos que para vivir entregados a lo que Dios quiere, necesitamos que Él mismo inspire nuestra oración y nos dé fuerza. Pidamos con sencillez y con confianza al Dios la vida por nuestras intenciones. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las pregarias que le dirigen todos los cristianos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que quienes somos miembros de la Iglesia avancemos hacia una comunidad y una sociedad que sitúe en el centro el cuidado de las personas, de la naturaleza y de las relaciones como elemento clave para generar desarrollo humano y sostenible, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, por los ancianos, por quienes viven en el dolor y la debilidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra sociedad abrumada todavía por los efectos de la crisis sanitaria y económica, que poco a poco recuperemos nuestra vida con responsabilidad y solidaridad hacia los más afectados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los padres de familia, por los educadores y todos aquellos de los que depende la educación de los niños y los jóvenes, para que sean fieles a la doctrina de Cristo y no se aparten del camino por el trazado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que nuestras comunidades cristianas llenas de la fuerza de Jesús sean un lugar de esperanza y de cuidado mutuo y de quienes sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Los invito en un momentito de silencio a pedir por nuestras propias intenciones. Por nuestras intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, Tú que eres bondadoso en todas tus acciones, conceda a la iglesia peregrina, ser capaces de vivir con la alegría y el compromiso de haber sido llamado a continuar la obra que Tú iniciaste. Te lo pedimos porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan y por este vino, fruto de la vida y del trabajo que recibimos en Tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida y salvación. bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que esta sorprenda que son mía y también de ustedes sea aceptada por Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda y el de toda su santa iglesia. En esta conmemoración de los mártires San Fabián y San Sebastián, recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que te ofrecemos para que nos obtenga el perdón y nos ayuda a vivir en continuo acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los mártires San Sebastián y San Fabián derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra tranquilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los colos de los ángeles derramamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y darle gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te obrecemos el pan de vida y el cari y la salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nosotros indignos servidores tuyos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre impotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Acudamos al Padre con la oración de los hijos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo sanificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los malos Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús este es Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo felices soy los que hemos sido invitados a participar de la cena Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén Gracias. 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 Que el Señor esté con ustedes. Que le derrame su bendición el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. podemos quedarnos en la paz y en la alegría del Señor demos gracias a Dios